El diputado Gustavo Zadí. Muchas gracias, señor Presidente. Desde este bloque vamos a acompañar en forma afirmativa el proyecto en general. Vamos a realizar algunas observaciones en particular. También nos vamos a oponer a algunos artículos que no estamos de acuerdo y que consideramos que lindan con lo absurdo. Pero también advertimos que este proyecto por sí mismo no es suficiente para erradicar la violencia en los espectáculos deportivos, en este caso el fútbol. Sí tenemos una oportunidad histórica, sobre todo el Poder Ejecutivo Nacional, este Congreso de poder realizar o pensar un plan serio de seguridad deportiva para toda la República Argentina. Con amplios esquemas de prevención, como aquí se dijo, que no tome en cuenta solamente el castigo, el aumento de pelas o la creación de nuevos delitos. Y digo esto, señor Presidente, porque del articulado del proyecto se desprende que hay pocos artículos que hacen referencia a la prevención, que es algo fundamental. Quizás solamente lo encontramos en el artículo 31, la base de datos, que quizás tengo entendido que existe, pero que no se cumple. De ahí el resto de los articulados es aumento de pena y creación de nuevos delitos, remedios que ante la violencia en el fútbol prácticamente han fracasado. Estos remedios se aplican desde la década del 80. Hay que recordar que la primera legislación de seguridad deportiva era la ley 23.184, sancionada en 1985. ¿Y cuál fue el eje de esa ley? La duplicación de las penas que estipulaba el Código Penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios del fútbol. Y el aumento punitivo siguió, continuó creciendo en las legislaciones posteriores, la ley 24.192 de 1993, el decreto 1.466 de 1997. Y la verdad que ese aumento de pena, la creación de delitos, no solucionó en absolutamente nada la violencia en los espectáculos deportivos. Creo que tiene que trabajarse mucho más en la prevención, en un plan serio y también en una policía especializada para estos espectáculos deportivos. La verdad que quienes han tenido la oportunidad de ir a un estadio de fútbol, a una cancha, en un partido importante aquí en la República, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, pareciera que es una odisea, pareciera que vas a la guerra. A 20 cuadras tenés todo vallado, tenés camiones hidrantes que te están esperando, tenés caballeriza, tenés motociclista y si te equivocaste el camino, aparece un policía con un garrote y te pega, por más que seas hincha, que seas barra. Entonces, si la propia policía no está especializada y trata prácticamente como animales a la gente que va a un estadio de fútbol y bueno, tampoco esperen que se lo trate con dulzura. Creo que todo eso se tendría que haber previsto en este proyecto, quizá tratado a las apuradas, sin convocar a todos los actores que intervienen en un espectáculo futbolístico. En lo particular, creemos que hay algunas cuestiones que deben resolverse. El proyecto eleva las penas de un modo desproporcionado e incluso lleva a lo absurdo de tener mayor gravedad el que vende entradas sin autorización que el que intenta ingresar con armas a un espectáculo. La verdad que es un despropósito. El delito de los trapitos o cuidadores de coche. Mire, señor Presidente, lo del interior no entendemos bien este tema. La verdad que acá parece ser mafias organizadas. En nuestra provincia quizás son algunos muchachos, algunos vecinos que producto de la situación económica quieren cuidando algún coche llevar el pan a su casa y no creemos que sea reprimirlo con pena de prisión a quien cuida un coche. No entendemos ese odio, esa bronca que hay aquí en la capital federal con esa gente. El fin social de la pena es rehabilitarlo. La verdad que no entendemos que algún cuida coche o algún trapito tenga que ir a prisión para rehabilitarse de poder cuidar un coche. La tenencia de la entrada falsa. Creo que por ahí se puede confundir el delito de una tenencia de entrada falsa. Se termina persiguiendo a quien adquirió alguna entrada que pueda haber sido estafado. La gente no anda con un escáner cada vez que tiene que comprar una entrada. Coincido con un diputado que habló del delito de enriquecimiento ilícito de los dirigentes de clubes. Esto es algo absurdo. Los clubes no son el Estado ni los dirigentes son funcionarios públicos. Los dirigentes están sometidos a todas las responsabilidades civiles y penales por conducir asociaciones. La denegatoria de la suspensión del proceso a prueba creo que resulta un abuso de punitivismo. Hoy creo que volvemos a ese ciclo donde hay un populismo punitivo y enmarca una contradicción. Pues si el objetivo del proyecto es prevenir los hechos de violencia, el que está sometido a una probation se debe cuidar en su conducta, pues si no, será juzgado por todo. También creemos que el proyecto se inmiscuye inconstitucionalmente las atribuciones de las provincias. Todo lo normado sobre el juicio abreviado se trata de jurisdicción ordinaria. La creación y funcionamiento del Consejo Federal ojalá no sea un órgano burocrático más. Por lo tanto, señor Presidente, creo que debe hacerse un trabajo en serio. Pensar en un proyecto de seguridad de espectáculo deportivo, no para un partido de River y Boca, sino para los espectáculos deportivos futbolísticos de toda la República Argentina. Como dijeron varios, vamos a acompañar, quizás es el puntapié inicial. No es suficiente y ojalá este proyecto no sea una nueva cortina de humo que se pretenda hacer creer falsamente a la gente que se está preocupado por la seguridad en los espectáculos deportivos. Mientras tanto, no se preocupa el Ejecutivo Nacional de los verdaderos hechos de violencia, porque la violencia no solo está en los espectáculos deportivos, sino también que está en la sociedad y eso se combate con mayor educación, evitar las desigualdades, con mayores oportunidades de trabajo, etc. Así que, señor Presidente, ojalá que se pueda llevar a cabo lo que estamos pidiendo. Vamos a hacer algunas observaciones en particular y desde ya planteamos una oposición a varios artículos en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.